Música 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 Que caballero, señora, lo que no hay son asientos Y yo para el cantarte le digo, señora, si yo beso más que un público ese lento Que caballero, señora, lo que no hay son asientos Asientos Que caballero, señora, lo que no hay son asientos Por favor, por favor, por favor, por favor, díme, señora, por favor, no diga nada Porque hay tantos hombres sentados y tantas camitas malajas Que caballero, señora, lo que no hay son asientos Haciendo que caballero, señora, lo que no hay son asientos Por favor, no diga nada Que si en esta parada no se va a casar y con que no se rime mi bala conmigo Que caballero, señora, lo que no hay son asientos Haciendo que caballero, señora, lo que no hay son asientos Por favor, por favor, no diga nada Si me da huevos sentiendo ərle una llama que se tal como señora Ya siento que caballero Vuelvo por favor RShell ¡Gracias! 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 ¡Gracias!